¡Hola Corillo! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Es momento de ver este video. Les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielis. Y te hago la invitación a que te suscribas a este canal. Es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones y así YouTube te notifica cuando subimos un video o cuando estamos live. Así que nada, por aquí estamos dentro de la tienda de H&B. Esta tienda se encuentra aquí en el estado de Texas y no tiene tiendas afiliadas. Así que solamente vamos a estar utilizando cupones digitales de la aplicación MyH&B. Así que espero les gusten estas ofertas y nada, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por aquí con la oferta en los productos de Avino. Ya que tenemos este cupón de gasta 15, se te descuentan 4 dólares. Es un cupón de uso ilimitado. Recuerden que cuando los cupones están en la tienda, están en tu aplicación. Quiere decir que son cupones de uso ilimitado. Así que por aquí nos vamos a estar llevando dos de ellas con el precio de 12 dólares con 88 centavos. Tenemos el cupón de 4 dólares de descuento en 15, como pueden ver por aquí, que califican para varios productos. Y tenemos este cupón de 5 dólares. De gasta 25, se te descuentan 5 dólares. Que únicamente se nos aplica una sola vez por cuenta. Y este cupón vence en junio 11. Así que nada, si nos llevamos dos con el precio de 2 o 12.88, sería un total de 25.76. Menos cupón de 5, cupón de 4. Pagamos 16 dólares con 76 centavos por los dos. La otra opción de compra sería estas de la marca Luriderm, que también califica para el cupón de gasta 15, se te descuentan 4 dólares. Y también califica para el cupón de 5 en 25. Por aquí te puedes llevar dos de ellas con el precio de 4.97 y una con el precio de 6.27. Pero aquí en mi tienda como que no las estuve encontrando. So que solamente me voy a llevar una Luriderm con el precio de 4.97 y me voy a estar llevando una con el precio de 10.67. Es un total de 15.64. Perfectamente para utilizar mi cupón de gasta 15, se te descuentan 4 dólares. Voy a estar agregando un Listerine con el precio de 11 dólares con 97 centavos. Tenemos un cupón digital de 3 dólares y también califica para el cupón de 5 en 25. Así que se me hace un total de 27.61. Vamos a descontar el cupón de 5 en 25.4 para Avino y Luriderm y cupón de 3 dólares para Listerine. Después de aplicar los cupones para esta oferta pagamos 15 dólares con 61 centavos más los impuestos. Otra oferta que te comparto por aquí sería agregando este shampoo y acondicionador de esta marca. Y vamos a estar llevándonos los que tienen precio de 5.97. Llévate un tratamiento de los que tienen el precio de 5.97 porque hay reembolso en la aplicación de Ibotta de 2.50. Tenemos el cupón de 5 en 25 y tenemos el cupón de 4 dólares de descuento en 2. Te llevas un tratamiento y un shampoo o un acondicionador, ¿ok? De 5.97. Por los dos sería un total de 11.94. Vamos a estar agregando los productos de el Johnson con el precio de 4 dólares con 78 centavos. Vamos a estar agregando la cantidad de 3. Así que sería un total de 26 dólares con 28 centavos. Los 4 Johnson, no, los 3 Johnson y los dos productos de shampoo y tratamiento. Es un total de 26.28. Menos cupón de 5 en 25, 2 en 8 para Johnson y 4 para los tratamientos. Vamos a pagar 15 dólares con 28 centavos. Y por supuesto que vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de Ibotta para el reembolso de los productos del cabello. Otra opción de compras que te comparto por aquí sería agregando productos de el Johnson, ya que tenemos el cupón de gastas 8, se te descuentan 2 dólares, que es cupón de uso ilimitado. Y el cupón de gastas 25, se te descuentan 5 dólares. Así que por aquí yo me voy a estar llevando 4 de ellos con el precio de 4 dólares con 78 centavos. Y uno con el precio de 5 dólares con 98 centavos. Es un total de 25 dólares con 10 centavos. El cupón de gastas 8, se te descuentan 2 dólares, se nos va a estar aplicando 3 veces. So que serían 2, 4, 6, menos 5 en 25, así que pagamos 14 dólares con 10 centavos. Otra opción de compras que te comparto por aquí sería utilizando cupón de gastas 50, se te descuentan 10 dólares para productos de bebé. Así que nos vamos a estar llevando unos Pampers de la marca Loops con el precio de 18 dólares con 47 centavos. Tenemos un cupón digital de 4 dólares. Adicional a eso, tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de 4 dólares para estas Pampers. Vamos a estar agregando lo que serían unos Wipes de la marca Pampers con el precio de 17.99. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Y vamos a estar agregando unos Wipes con el precio de 13.58. Tenemos un cupón digital de 1 dólar. La caja de Pampers Loops, la caja de Wipes de 17.99 y la caja de Wipes de 13.58 de la marca Pampers. Se me hace un total de 50 dólares con 4 centavos. Descontamos cupón de 10 en 50, 4 para Pampers, 2 para Wipes, 1 dólar. Pagamos 33 con 4 y Bota nos regresa 4 dólares. Nos quedaría nuestra compra por 29 dólares con 4 centavos y tiene reembolso para los Wipes en la aplicación de Ibotta. Los Wipes de la marca Pampers, pues muchísimo mejor. Otra oferta que te comparto por aquí sería llevándonos estos Wipes de la marca de HEB. Tienen el precio de 17 dólares con 96 centavos. Por los dos es un total de 35.92. Tenemos el cupón de gastas 35, se te descuentan 5 dólares. Y tenemos el cupón de gastas 50, se te descuentan 10 dólares. Así que por aquí nos podemos llevar unos Pampers de 9.97. Tenemos cupón de 1.50. Y unos Wipes de 6.97 tenemos cupón de 50 centavitos. Así que se me hace un total de 52 dólares con 86 centavos. Descontamos cupón de 10 en 50, 5 en 35, 1.50 para los Pampers y 50 centavos para los Wipes. Así que nos tocaría pagar 35 dólares con 86 centavos por las dos cajas de Wipes de la marca de HEB. Unos Pampers de la marca Pampers, cupón de 1.50. Y unos Wipes de la marca Pampers, cupón de 50 centavitos. También te puedes llevar estos de aquí que cuestan 9.94. Y tenemos un cupón digital de 2 dólares. La otra opción que les comparto sería agregando nuevamente las cajas de Wipes de la marca de HEB con el precio de 17.96. Tenemos un cupón digital de 5 en 35. Y nos podemos llevar la caja de los Pampers Loops con el precio de 18.47, cupón de 4 dólares, reembolso ni bota de 4. 54.39 por las dos cajas de Wipes y por la caja de Pampers de la marca Loops. Descontamos cupón de 10, cupón de 5, cupón de 4. Pagamos 35.39 y bota nos regresa 4, quedando las 3 por 31 dólares con 39 centavos. Tenemos un cupón de 2 dólares de uso ilimitado para los productos del Dove. Para los jaboncitos de barra, tienen precio de 5.97, tenemos cupón de 2 dólares y tenemos reembolso en la aplicación de iBota de 3 dólares. También los que cuestan 9.97, tenemos un cupón digital de 2 dólares y también tenemos reembolso en la aplicación de iBota de 3 dólares. Para esta oferta, vamos a estar utilizando la aplicación de iBota, ya que tenemos reembolso en la aplicación de iBota de 3 dólares, específicamente estos para los de Vitamina C. Voy a estar realizando esta oferta doble, utilizando el cupón de gastas 25, se te descuentan 5 dólares. Entonces, me voy a estar llevando 2 de estos, específicamente estos, ya que el reembolso de iBota es de 3 dólares, para los otros es reembolso de 2. Tiene precio de 8.97, tenemos cupón de 3 dólares de descuento en 2. Me voy a estar llevando 3 de estos con el precio de 5.97, tenemos cupón de 5 dólares de descuento en 3. Me voy a estar llevando un desodorante Secret con el precio de 8.97, cupón de 2. Y uno de 5.97, cupón de 1 dólar. Por todos estos productos se me hace un total de 50.79. Recuerden que el cupón de gastas 25, se te descuentan 5, se nos aplican 2 veces, cupón de 3 dólares para Olay, cupón de 5 para Olay, cupón de 2 para Secret, cupón de 1 dólar para Secret. Pagamos 29.79 y Vota nos regresa 6 dólares, quedando todos estos productos por 23 dólares con 79 centavos. Te comparto esta oferta en OFF, ya que tenemos este cupón de compras 2, te llevas el tercero gratis. Tiene precio de 4 dólares con 99 centavos. Ya saben que solamente nos van a estar cobrando por 2. Es un total de 9.98, tenemos cupón digital de 1 dólar, pagamos 8.98 por los 3. Y Vota nos regresa 3 dólares, quedando los 3 por 5 dólares con 98 centavos. 1.99 cada uno. 2.99 cada uno.